La cifra de suicidios en Guatemala nos consterna, nos conmociona, pero lamentablemente hoy hablamos de un caso más que se suma a estas cifras impresionantes del año 2018, que lleva a una persona, que problema le lleva a una persona a tomar esa fatídica decisión de quitarse la vida. El escenario, en muchas ocasiones, el puente El Incienso, este que está ubicado en la zona 3 capitalina, y en esta ocasión hablamos del mismo escenario. Lamentablemente, una persona, aún no se ha determinado su sexo ni su identidad, se lanza de este puente a inmediaciones de la zona 3. Ya las autoridades han llegado, bomberos municipales están realizando la búsqueda del cuerpo para luego, junto al Ministerio Público, realizar la extracción del mismo hacia la parte superior de esto que es el puente El Incienso. Lamentable situación, definitivamente, porque siempre hablamos que para todo en la vida hay una solución, hay que estar muy cercanos a quienes dan estas señales de alerta de que pueden ser posibles suicidas. Vamos a enlazarnos con Marvin García, quien ya se desplazó hasta este lugar para darnos a conocer más detalles de cómo se está desarrollando la situación de extracción y de ascenso de este cuerpo. Adelante, ¿cómo estás? Buenos días, Marvin. Te escuchamos. Buenos días, compañeros, buenos días, amigos televidentes. Se informa por parte de los bomberos municipales que un hombre se ha lanzado al vacío acá en el puente El Incienso. Se trata de un hombre de aproximadamente 40 años de edad. Los socorristas han bajado acá al barranco, muy cercano a este río que se encuentra en este sector. Vamos a tratar de conversar con Edwin Villagrán, que ya se encuentra en este sector. Sus elementos han bajado y están por sacar a la víctima en este sector. Está con nosotros Erwin Villagrán. Oficial, coméntenos, por favor, de qué se trata de esta víctima. Sí, gracias. Efectivamente, en este instante, bomberos municipales nos encontramos en el puente El Incienso, zona 7, realizando la recuperación del cuerpo sin vida de una persona de sexo masculino, la cual tomó la fatal determinación de lanzarse al vacío en esta oportunidad. Ya la orden del Ministerio Público ha sido de que se pueda sacar a la superficie, y es lo que estamos realizando en este instante. Pero podemos indicarle al momento que la persona es de aproximadamente 40 años de edad y que viste pantalón negro y chumpa negra. Hasta el momento, pues, estamos todavía a la espera de personas que pudieran reconocerlo para poder dar con la identidad del ahora fallecido. Oficial, podemos ver que dentro de la malla hay un agujero. ¿Se considera que por ahí se lanzó? Pues, según vecinos que residen abajo del puente, indican de que efectivamente ellos pudieron observar cuando él se subió a la malla y en esa malla hay un agujero, se encuentra rota la malla y por ahí fue donde él logró pasar al otro lado y lanzarse y poder realizar su cometido. ¿Varias víctimas ya en el presente año oficial? Sí, efectivamente han sido varias personas que se han quitado la vida, pero también han sido malas personas que hemos podido venir a tiempo y poder llevarlas a un lugar seguro y poder hablarles para que no tomen esa fatal determinación de suicidarse en este lugar. Muchas gracias, ya escucharon ustedes, Alvin Villagrán, en torno a este tema. Algo curioso, amigos televidentes, compañeros, allá en Estudios Centrales, y es que se ha manifestado que la víctima, quien falleció y está por traerla acá a la superficie, manifestaron algunos vecinos que en horas de la tarde del día de ayer se encontraba observando la malla y observaba al vacío y no tomó la decisión el día de ayer de lanzarse porque algunos vecinos salieron de inmediato y lo aconsejaron para que no tomara esta fatal decisión. Sin embargo, hoy en la mañana ellos observaron nuevamente a esta persona y cuando gritaba en ese momento se lanzó del puente y es por ello que alertaron inmediatamente a los socorristas. Los bomberos municipales de inmediato destacaron a varias de sus unidades a este sector y fue cuando dieron con la víctima que ya escucharon ustedes, como viste, y de 40 años aproximadamente. Ahora solo se está a la espera del Ministerio Público para que pueda llegar acá y ver si identifican a esta persona que se suma al listado de víctimas quienes han tomado esta decisión de lanzarse al vacío acá en el puente El Incienso y jurisdicción de la zona 7 capitalina. La información que nosotros podemos llevarle a esta hora de la mañana en cuanto al tema del tráfico podemos manifestarle que todo fluye con normalidad afortunadamente no están las unidades de socorro en el carril sino en el carril que se dirige del Pacífico hacia el centro de la ciudad capital así como del lado de la zona 6 a la Universidad de San Carlos completamente vacío, no hay mayor dificultad, son algunos curiosos que se han quedado a observar sin embargo no ha sido mayor el tráfico vehicular en este sector. Con imágenes de Denise Acarilla, soy Marvin García, regresamos con ustedes a Estudios Centrales. Gracias Marvin García que está entre la zona 3 y zona 7 en la estructura en el puente El Incienso y es que desde el año 2016 lamentablemente según cifras y estudios de la Organización Mundial de la Salud OMS en Guatemala este flagelo ha tenido un repunte lo cual está llamando la atención de las autoridades justamente según estos estudios la causa principal que motiva a una persona a quitarse la vida es la depresión y la ansiedad. Hay muchas alertas que se pueden dar por parte de familiares que están propensos a ser suicidas hay que estar muy atento, conversar con estas personas que están presentando algún caso de depresión no importa el grado de complejidad que se tenga se puede evitar justamente estas escenas fatales en donde van a lanzarse de algún puente para cegarse la vida o bien lo hacen por suspensión hemos visto casos múltiples en Guatemala este hombre vestía pantalón y chaqueta de color negro aproximadamente han mencionado los bomberos municipales que llegaron a la escena alertados por los peatones y los conductores cuando vieron que se lanzaba este hombre que posee una edad aproximada de 40 años ya estaba él analizando mencionaba Marvin la tarde de ayer justamente la escena de donde se lanzaría estuvo caminando durante varios minutos por el lugar en donde ahora lamentablemente sabemos se ha lanzado ayer muchos le persuadieron y evitaron que justamente tomara esa fatídica decisión y lamentablemente en esta ocasión nada se pudo hacer él iba presto y dispuesto a quitarse la vida hacemos el llamado amigo televidente para que se busque ayuda cuando una persona en casa esté padeciendo de algún problema emocional esto es lo más complicado lo físico se puede ir tratando pero los temas emocionales psicológicos son mucho más profundos ahí están las imágenes ya de los bomberos municipales haciendo la extracción la recuperación del cuerpo de este hombre que posteriormente será analizado por autoridades del INASIF por supuesto cuando ya hagan el traslado las autoridades vea usted las impresionantes imágenes que nos conmocionan cuando presentamos estos casos públicos imagínese usted todos los casos que no se ventilan en medios de comunicación y que se dan diariamente y semanalmente en Guatemala hay que irlos evitando y lo más importante es acercarnos a quienes pueden ser personas propensas a cometer un suicidio Música Música